Tengo una plantita de albahaca que se está quedando amarilla y yo la estoy regando. Y he ido a preguntar a la tienda y me han dicho que me tengo que llevar un sobrecito de hierro para diluirlo en el agua y echárselo. He preguntado lo que varía el sobrecito y digo, espérate que me lo voy a ahorrar, que ya sé dónde puedo encontrar agua con mucho metal. He cogido al chavalillo, le he enseñado a purgar los radiadores, he dicho, mira aquí, tú coges, afloja el tornillito y lo echas en un vaso. El niño no es torpe, pero claro, hasta que coge el hilo. Quieto, no aflojeslo. Ahora ciérrala. No, no es agua caliente, tiene que ser fría. ¿Y qué clase de agua es esa? ¿La cerra bien? ¡Hala! Ya hemos ordeñado el radiador. Y este poquito de agua, claro, la planta es pequeñita, no hay que echar tanta. Si no se nos rebosa. Ahí va, las vitaminas para planta. Y dentro de una semana, otra vez. Ah, que se me olvidaba. El agua que he sacado del radiador, tengo que ir a revisarlo en la caldera, a ver si se ha bajado la presión y nos va a generar alguna avería. Espero que les haya servido este brico consejo que les sirve a tus plantitas. Y gracias por colaborar con vuestras suscripciones y con vuestros likes. Yo me tomaré un café a vuestra salud. Gracias, gracias. 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 Gracias.